El PRD trabaja en propuestas para reducir la desigualdad en México. Una de esas propuestas es la implementación del Ingreso Básico Universal o IBU como un derecho para asegurar la supervivencia de las y los mexicanos. El IBU es un pago mensual que el Estado tiene que garantizar por el simple hecho de ser mexicano. Se presenta como eje estratégico de la política social ante la problemática de una política social asistencialista y compensatoria. El IBU representa un impacto positivo al reducir la pobreza extrema y la desigualdad, superando la lógica clientelar y dando impulso a la formalización. El IBU transforma la relación del Estado con la sociedad por ser un derecho social para todo ciudadano. Da atención a la pobreza, la salud, la educación, la alimentación, la vivienda y la seguridad social. Es una transferencia individual, recurrente e incondicional, financiada por los impuestos, la renta de recursos públicos y a través de la eliminación de programas sociales ineficientes. El trasfondo ético del IBU asegura la supervivencia, ciudadanos viviendo por encima de la línea de bienestar mínima y, en consecuencia, personas con mayor libertad. Al final, el IBU implica el reconocimiento de la dignidad humana de los ciudadanos, de nuestros ciudadanos. Este primero de julio, vota PRD.